cómo están gente bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un artículo que les podría interesar acompáñenme para verlo como ya vieron la introducción les traigo lo que es un arrancador para auto batería portátil o una powerbank esto lo que nos permite es ya como se ve aquí en la caja cargar diferentes vehículos o dispositivos electrónicos este lo compré la verdad porque mi auto ha tenido detalles de que se descarga la pila y la verdad es muy molesto estar a estar empujando lo cada cierto dos días verdad así que bueno vamos adelante digo se tuvo que cerrar para la presentación verdad porque en la mañana ahora sí que requeriré del dispositivo pero para fines prácticos y visuales pues se los vamos a presentar vamos a poner la caja por este lado como ven el empaque trae un estuche pareciera como que es fiel más o menos el costo a mí me costó mil 700 pesos había de muchos precios vaya pero pues tenía buena computación no vamos a ver el estuche que es lo que contiene incluye lo que son varios conectores para equipos electrónicos como tipo laptop incluye un cable con entrada usb y diferentes salidas también te incluyen lo que son las pinzas para los vehículos vamos a ponerlo todo de este lado para ir separándolo incluye lo que es también el cargador de pared o si lo prefieres el cargador de auto a nosotros lo que nos interesa es este aparatito que está aquí vamos a poner esto por este costado como verán el aspecto del dispositivo es una power band de algo de un tamaño considerable tiene lo que es entrada usb un puerto para sacar para la carga con el adaptador de pared para cargar celulares creo que la entrada al parecer es una micro usb para equipos electrónicos como mencioné y lo que a nosotros nos interesa que es la entrada para vehículos aquí como les comentaba en la mañana tuve que utilizarlo ya ahorita ya de hecho ya está cargada si nosotros le damos un clic aquí los focos nos muestran lo que es el nivel de carga del dispositivo aquí si se fijan tiene los cuatro focos que tiene el 100% cada poquito según la caja son 25% tiene también lo que son unos leds de lámpara nosotros al seleccionarlo nos muestra o se activa la luz tiene diferentes modos para pedir SOS o intermitencias estoy probando el artículo con el vehículo y tenía mis dudas de si iba a funcionar o no la verdad me sorprendió apenas lo conecté, giré la llave y enciendió el vehículo ya no tuve la mayor necesidad ni problema o sea es muy fácil, muy amigable el dispositivo la verdad lo recomiendo si ustedes están interesados lo que yo lo adquirí desde Mercado Libre vamos a hacer este ejercicio algo curioso una powerbank cargando otra powerbank a nosotros al momento de enchufar si se dan cuenta ya los dos equipos están están jalando uno le está pasando pila al otro y pues bien me ha agradado el equipo es de muy buena calidad los materiales y el acabado la verdad están muy 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 buenos y el precio pues ahora si que el equipo vale para lo que se compró nos mostró que si sirve ya no voy a bater con el vehículo eso es lo importante pero bueno hasta aquí dejo el video chavos los estaré viendo en otros unboxing o otros videos que haga en el canal saludos gente y 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